Hola chicos, estamos en la Héroes del Manga 2018 y estoy aquí con mi amigo Nikito Hola, buenos días Pues nada, ¿qué te está pareciendo esta convención? Pues la verdad es que muy bien, ya vine el año pasado y me lo pasé muy bien Sí, justo cuando nos conocimos Cuando nos conocimos Pero bueno chicos, hoy vais a ver distintas entrevistas con Cosplayer Bueno chicos, pues estamos con otro grupo de Cosplayer aquí hablando un poco ¿Cómo estáis? Bien Bien ¿Qué os está pareciendo esta edición? La organización, las cosas como están puestas A mí la verdad es que me está gustando bastante Sobre todo el tema de las armas, me gustan mucho las palas Creo que aquí hay un problemita, ¿vale? No nos vamos a acercar mucho Yo creo que está bastante bien organizado, lo que pasa es que sí que me faltan algunos puestos de venta Me parece que hay muchos puestos de comida y de acciones, pero me faltan algunos puestos de compra-venta Yo lo que estoy contento es que haya muchos puestos de comida Todo lo contrario Tengo un poquito más igual, pero la comida está toda más alta Para los que no vamos descansados hay mucho nivel para ver... Cosplay es muy guay, la verdad A mí lo que me falta, aunque no es demasiado bueno para nuestros pocillos, es más puestos de dibujos y sacierdas Sí, sí, la verdad es que en eso falta Y con respecto a los concursos, la organización, ¿estáis metidos en algún concurso de cosplay? ¿O no os habéis metido este año? Pues nada chicos, muchísimas gracias Recordad, esto es tu PlayStation y yo soy Bubiño11, ¿vale? Pues nada chicos, hasta la próxima y muchas gracias Nos vemos Rams Gina юキos y moiダ ¡Graciasacho! Así que, genial Esta vuelta Es... No abrir Es... No abrir Als 14 No abrir No abrir No abrir No abrir No abrir Núendi No abrir No arquivo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!